La tienda de ropa. Paco y Pau andan por la calle. Miran para abajo y encuentran un montón de dinero. Recoge el dinero. Ellos dicen, ¡Vamos! ¡A una tienda! De ropa. Ellos van a la tienda de ropa. Entran en la tienda. Paco va al departamento de ropa para muchachos. Pau va al departamento de ropa para muchachas. Paco se prueba unos pantalones. Le gustan los pantalones. Paco se prueba una camisa. Paco se prueba un traje. Paco se pone unos calcetines de Spider-Man. Paco quiere comprar los pantalones y los calcetines. Paco va a la sección de los zapatos. Encuentra unos zapatos. Se pone los zapatos. Quiere comprar los zapatos. Pau va a la sección de ropa para muchachas. ¡Ella se pone un vestido hermoso! Muy hermoso. No inglés. Se pone el vestido hermoso. Un dependiente allí la ayuda. Perfecto, señor. Se ve muy bien. Oh, señorita. Paco se pone una blusa. hermosa. Hermosa. Paco se pone unos pantalones. ¡Gracias! 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 Paula se pone una falda. Paula quiere comprar el vestido y los pantalones. Paco y Paula andan al dependiente. El dependiente le da la cuenta. La cuenta cuesta $295 dólares en total. Paco y Paula le dan un montón de dinero al dependiente. El dependiente cuenta el dinero. Uno, dos, tres, veinte, cien. Solo tienen $100 dólares. No tienen suficiente dinero para comprar la ropa. Paula le dice, Vamos a regresar pronto. Vamos a encontrar $200 dólares más en la calle. ¡Al fin! ¡Aplausos! ¡Aplausos!